mis amigos muy buen día con ustedes Néstor Yaya este es un pequeño resumen de la etapa número 1 de Boa de Tour femenino que se realiza el día de hoy entonces un recorrido de 110 kilómetros entre Port Rashid y Dubai Harbor un recorrido totalmente plano con dos puntos importantes en el recorrido como son los sprint intermedios en el kilómetro 54 Neidan Rakhaus es el primer sprint intermedio y en el segundo el kilómetro 88 Dubai Sport City es el segundo sprint intermedio y la meta pues terreno plano obviamente que es una etapa para embaladoras o velocistas se manejaba un alto ritmo en el pelotón y algunas pedalistas les costaba mantenerse allí en ese grupo la campeona de alemania se metía en la punta del pelotón trabajando y tratando de endurecer la carrera a falta de 20 kilómetros para la meta no había fuga pero se manejaba un alto ritmo se seguía aumentando el ritmo en el pelotón y se veía estirado las chicas de UAE querían seleccionar el pelotón con ayuda de Human Power Hell se mantenían adelante la velocidad promedio era de 40 kilómetros por hora Elisa Longoborgdini buscaba buena posición en punta del pelotón todas las pedalistas a lo ancho de la vía buscando una meta no había por dónde adelantar el movistar muy prudente en la cola del pelotón se presentaba tremenda caída sin haber llegado a la zona de protección es decir los últimos tres kilómetros un enredón con varias niñas involucradas ya se empezaban armando los trenes buscando el sprint final mientras algunas habían quedado en el piso siendo atendidas por el equipo médico las de movistar aprovechaban para ponerse en punta pero las de DSM eran las que se lanzaban en el sprint final era charlotte cool de francia la que se hacía con la etapa lorena wibes llegaba en segunda posición chiara con sonic completaba el podio para la tercera posición y así quedaba la clasificación de esta primera etapa ganadora charlotte cool ella del team DSM con 2 horas 47 minutos 14 segundos segundo lorena wibes con el mismo tiempo tercero chiara con sony cuarto maria con faloneri quinto sara roy sexto teresa neumanova séptimo magi coles leister octava margolen van de gol noveno valentina basílico y décimo roxanne fornier y la clasificación de la etapa entonces el líder charlotte cool la ganadora de hoy con 2 horas 47 minutos 4 segundos segundo lorena vives con 4 segundos de diferencia tercero chiara con sony 5 segundos cuarta lean le popper la diferencia de esta clasificación con la etapa fue por las clasificaciones de los sprint intermedios quinta nina keithler sexta silvia persico séptimo christina tonnelli octavo maria con faloneri noveno sara roy y décimo teresa neumanova bueno hay disculparando un poquito lo descuento de este resumen lo que pasa es que pues no tengo mucho conocimiento de las pedalistas entonces pues no tengo todavía mucho conocimiento quién es cada quien entonces por eso pues no no hay mucha información al respecto gracias por su atención gracias por compartir y seguimos pendientes de lo que sigue sucediendo en esta carrera gracias gracias y 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